Y bueno, tenemos ya en la línea telefónica al delegado del Comité Olímpico Mexicano de Informática en Veracruz, Juvencio Fuentes Nolasco, y bueno, y el enlace de la Subsecretaría de Desarrollo Educativo de la SEP, Luis Fernando Sánchez Rubalcaba, quien también, bueno, esta tarde nos va a hablar acerca de este tema, la Olimpiada Mexicana de Informática 2016, que se va a llevar a cabo dentro de poco. Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto en este espacio. Buenas tardes. Juvencio. Sí, buenas tardes. Ingeniero, pues platicar con usted sobre este evento que se va a desarrollar, la Olimpiada Mexicana de Informática 2016, ¿cuándo y dónde se desarrolla y quiénes están convidados a participar de ella? ¿Puede cualquier ciudadano que nos esté escuchando concursar? Pues la Olimpiada de Informática se va a llevar a cabo aquí en el puerto de Veracruz, del 7 al 12 de marzo, y es un concurso de programación para jóvenes. Evidentemente, los que pueden participar son jóvenes que estén desde la primaria hasta el cuarto semestre de bachillerato, que formen parte del Sistema Educativo Nacional. Esto va dirigido específicamente al sector de educación media superior y superior, ¿no? Es correcto. Niños desde primaria hasta bachillerato. A bachillerato. ¿Tiene algún costo? ¿En qué lugar se va a llevar a cabo? ¿Tiene algún cupo limitado? Bueno, realmente la Olimpiada de Informática forma parte de las Olimpiadas de la Ciencia, la auspicia del Comité Mexicano de Informática. Es un concurso que se lleva a cabo año con año, donde se convocan a todos los estudiantes de educación media y educación básica, llevan un proceso de selección en cada estado, y al finalizar ese proceso de selección, cada estado lleva a una delegación que participa en el evento nacional. Esa es la mecánica de este concurso, como en otras Olimpiadas de este tipo. ¿Y ya tienen cuántos jóvenes van a participar? ¿Ya saben cuántos? Claro, tenemos un promedio ya registrado, más o menos como 150 chicos entre bachillerato, primaria y secundaria. También cuestionarle sobre este tema de la programación, ¿qué características, en qué lenguaje se va a desarrollar esto? ¿En qué momento de la computación y de la programación nos encontramos? Porque para aquellos que tenemos más de 40 años, evidentemente no es lo mismo hablar con un ordenador o una computadora en un lenguaje Unix, por ejemplo, que ahora ya ni existe, que hablar con lo que se está empleando, ¿no? Claro, la Olimpiada Informática, como les decía, es un concurso de programación para jóvenes, donde se desarrollan soluciones a problemas que se les plantean. En lenguajes de alto nivel se trabajan en un lenguaje que se llama C++, o lenguaje C, y en otro lenguaje que se llama Free Pascal. Realmente la herramienta es un lenguaje de alto nivel, pero lo interesante es que los chicos resuelven problemas de tipo lógico, matemático, donde emplean conceptos de geometría, de álgebra, de lógica, técnicas de algoritmos, porque al final se busca siempre que las soluciones que los chicos den a estos problemas sean lo más óptimo posible, donde se optimizan recursos de la computadora, en cuanto a memoria, procesamiento, velocidad, etc. Bien, ¿cuántos jóvenes veracruzanos participarán y qué nivel tiene el Estado de Veracruz en esa materia? Este año, como somos la sede nacional, el Estado de Veracruz participa con ocho estudiantes de nivel bachillerato. Tenemos dos jóvenes de secundaria y un niño de primaria que ellos recién acaban de participar en la Olimpiada Infantil y son ganadores dentro de los primeros 15 del país, y van a asistir también a la Olimpiada Nacional a la premiación y al evento final para ellos. Ingeniero, también preguntarle, cuando hablamos de programación y hablamos de jóvenes, nos remontamos o nos imaginamos a pequeños niños que se convierten en hackers, ¿no estamos hablando de este tipo de programador o sí tienen la capacidad para poder descifrar lenguajes de páginas o portales de Internet o ingresar a computadoras de otras dependencias? No, definitivamente el tipo de programación, el tipo de problemas que se resuelven en la Olimpiada tienen que ver con cuestiones de optimización, con cuestiones de razonamiento lógico y de matemáticas. Obviamente hay una línea que también se puede cruzar en ese sentido para ocupar este tipo de conocimientos en cosas que no necesariamente sean sanas desde el punto de vista académico, pero aquí en la Olimpiada de Informática la programación y los problemas que se le plantean a los jóvenes son sobre todo del tipo de razonamiento. Pues agradecerle. No vemos otra cosa. Muy bien, pues don Juvencio Fuentes Nolasco, delegado del Comité Olímpico Mexicano de Informática en Veracruz, le agradecemos como siempre el tomar el teléfono, platicar con el auditorio y darnos cuenta de este evento que se celebrará del 7 al 12 de marzo, esta Olimpiada Mexicana de Informática 2016. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y estamos para servirles. Gracias. Buenas tardes. Pues ahí tienes a niños, jovencitos, estudiantes de primaria.